Hola, estás preciosa. Gracias, tú también estás preciosa. Precioso, precioso quería decir. Bueno, yo lo que busco de una chica es que no sea rara, que no tenga problemas con la comida, como mi ex. Tú no donas problemas, ¿no? Que va, que va. Que va, yo como de todo. Fondi, que aproveché. Fondi. ¿Qué pasa? No me digas que no te gusta el queso. ¿El queso? ¡Uh, que va! El queso me encanta, me encanta, me encanta el queso. Yo me como hasta los agujeros de elemental. Soy así de sencilla, de normal, ¿sabes? Por favor. Y... Bueno. Es un poco lenta, ¿no? Es que me encanta mojar, ¿sabes? Ahí va, un pinzamiento lumbar. ¿Es que sí? Lo sé porque hice un curso de ATS en internet. Pobre. Uy, ah... Vaya, no te preocupes, soy yo que soy un poco torpe. Vaya. Voy a limpiarme. Lo siento. Sí que es verdad que te gusta el queso. Casi no queda. Lo siento. Es que no he podido resistirme. Tranquila. Me gustan las chicas sinceras y espontáneas como tú. Oye, lo siento. Es que... Es que soy intolerante a la lactosa. Como yo. ¿Qué? ¿Ferrela fondí y el queso? Bueno, antes he tomado nutira. Y ahora puedo comer el queso que quiera. Bueno, antes he tomado nutria.